Hola, soy Clara Tarisco, productora de Las Formas Cine y junto al Museo Vierta Parra y el Museo Mi. Estamos haciendo una actividad que consiste en un taller para niños y niñas de la Comuna de La Granja y de la Comuna de Santiago, en donde enseñamos a hacer stop motion, una técnica de animación básica, pero también desafiante. Estamos haciendo un video con la canción de la jardinera de Vierta Parra. Y bueno, nada, que estamos en el primer día en el NIM y está siendo muy lindo. Estamos grabando en tres sectores, en el bosque de la Najosma y dentro del museo. La animación es una versión libre con reportes, con la muñeca y el itinerante del Museo Vierta Parra. Y otros materiales, también naturales, que simulan como la nitra de la canción de la jardinera de Vierta Parra. Mañana vamos a estar en el Museo Vierta Parra, también de nueve y media a doce y media. Es una actividad cerrada por esta vez. La semana que viene viene el NIM y la muestra del cortometraje, también presentada por los niños, las niñas con la presencia de Alicia Vega. Es una de las inspiradoras también de esta actividad.